Víctor, bienvenido. Mariela te saluda aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola, Mariela. Muchas gracias. Bien. Bueno, contanos, ponemos a disposición el micrófono para que nos cuentes vos allí en primera persona. Uno viéndolo de acá puede saber lo que relatan algunos medios, pero sabemos que es apenas una parte de todo lo que vienen viviendo ustedes desde hace años. Sí, bueno, lo que ocurrió ayer, digamos, se suma a una cantidad de acciones que han venido ocurriendo en torno al Parlamento. Es decir, ayer efectivamente, como bien lo decía, se impidió el libre acceso de los diputados, también de la prensa, a la sede física del Parlamento venezolano para la sesión de renovación de las autoridades. Los diputados tenían que pasar por lo menos tres piquetes militarizados. En cada uno de ellos debían mostrar su credencial, el que los avala como diputados. La credencialidad era revisada en una lista que los militares tenían. Y varios de los diputados incluso fueron, como decimos aquí, rebotados, ¿no? Porque decían, por ejemplo, no, usted tiene inmunidad con nada y por lo tanto si un diputado no tiene permiso para entrar. Si un al cual legislativo, un pueblo autónomo, que en teoría tiene una protesta de decidir quién puede entrar y quién no al edificio, pero también quién debe participar y quién no a la sesión, fue el Ejecutivo Nacional, a través de los militares, quien se tomó esta declaración, ¿no? También no había un criterio único. Vimos que había diputados que fueron rebotados completos, como diputados del Estado de las Zonas, por ejemplo. También el diputado, se lo dice, por lado, por ejemplo, que también fue rebotado. Pero otros que tienen procesos judiciales abiertos sí lo dejaban pasar. No había como un criterio único, ¿no? Claro, digamos que el criterio era no dejar pasar a la oposición, porque me imagino que el resto sí pasó. Pareciera, bueno, sí, pero pareciera que fuese, o sea, pasaban algunos oposiciones, pasaban la mayoría de oposición, pareciera que había una cosa medial a ganar allí, evidentemente la mayoría de los diputados de oposición al final terminó pasando. Claro. Pero le sirve también a la propaganda posterior decir, bueno, pero el diputado tal pasó, el diputado tal y tal pasó. Esos tres piquetes militarizados, el último estaba justo a la entrada del edificio, el pedazo legislativo, que es el que se ve como en las imágenes que se han distribuido mucho allí con Juan Guaidó, literalmente forcejeando con los militares y le rindiciendo a superar una reja. Para entrar a la edificio, pero no puedo hacerlo. Sí. Y mientras eso ocurría, ya dentro del hemiciclo de sesiones, había, bueno, la sesión apresurada, ¿no? El chavismo y unos diputados que se decían opositores, asumieron que ya había suficiente cantidad de diputados dentro del hemiciclo y sin tomar la verificación de colombinada, pues procedieron a tener una sesión express para tomar la junta directiva. El procedimiento dicta que Juan Guaidó, como presidente saliente, digamos, del periodo de sesiones 2019, es el que toma la rienda del debate del 5 de enero para nombrar una nueva junta directiva. El chavismo se valió de lo que dice el reglamento con respecto al primer año, cuando todavía no hay un presidente de la asamblea formalmente hablando. Entonces hicieron una analogía reglamentaria y dijeron, bueno, como el primer año es la figura que el diputado que sea más viejo, que tenga más edad, es el que asume la dirección del debate, vamos a hacerlo así. Ese diputado con más edad es del partido socialista. Lo pusieron a encabezar el debate, no hubo una mayor interpretación legal de por qué se hacía, simplemente lo asumieron con la analogía jurídica, y hubo una votación que fue a mano alzada, no hubo verificación de quórum de si había la suficiente cantidad de votos tampoco. Para iniciar la sesión, tampoco hubo una verificación de cuántas manos alzadas hubo para nombrar a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Simplemente dijeron Luis Parra fue electo y ya está. Claro, no hubo tampoco verificación de si las personas que estaban allí eran efectivamente los diputados. ¿Podía estar cualquiera en medio de ese caos que se veía? ¿Cualquiera podía estar sentado o parado ahí en ese parlamento? Efectivamente. De hecho, entre los votos que contaron, está uno de los diputados que hasta ayer se consideraba opositor, que levantó su mano y esa cuenta lo está incluyendo, pero la realidad es que ese diputado es suplente, no ha sido juramentado, y por lo tanto no puede ser tomado como válido su voto. O sea que esta Asamblea es a todas luces absolutamente ilegal. Se puede pedir tranquilamente la anulación, o sea, una sucesión de hechos, desde no dejar entrar a dedo, a vos y vos no, y después todo lo que se suscita dentro del parlamento, claramente esto puede pedirse la anulidad y volver a votar, que es un poco lo que están pidiendo los países de la región. Sí, la verdad es que la Asamblea Nacional, la mayoría de los diputados, no está pidiendo nada, ya más allá de la petición internacional, sino que está asumiendo de una vez que la sesión fue ilegal y por lo tanto inexistente. Ya, hay que desconocerlo. A las 5 de la tarde, sí, a las 5 de la tarde de ayer mismo, la mayoría de los diputados se reunió en un sitio distinto, en la sede del Diario Nacional, y allí procedieron a estalar una sesión, el reglamento de debate de la Asamblea dice que la sesión se convocará en el Parlamento Federal Legislativo, el 5 de enero, o en el lugar donde la Junta Directiva lo determine, y en base a eso lo hicieron fuera de la sede de la Fundación Nacional, y con 100 diputados a favor, con votación nominal y presidencial, 100 diputados votaron la reelección de Juan Guaidó en la presidencia de la Junta Directiva, y escogieron a los demás integrantes de la Junta Directiva para este periodo. Y esa es la que el Parlamento Venezuelano formalmente está defendiendo como la presidencia de la Junta Directiva formal, nueva, legal y legítima para este periodo, a pesar de que la narrativa chavista y la narrativa de Nicolás Maduro y de los medios que se atrevan a la propaganda oficial, pues sea que Luis Parra fue electo presidente de la Asamblea. Por eso es que se habla que amanecemos con dos presidentes de la Asamblea. Exacto. Uno reconocido por el chavismo y uno nombrado por la mayoría de los diputados, 100 diputados que nombraron a Juan Guaidó, que de entrada ya hace que las cuentas no cuadren en el sentido de que Luis Parra afirma haber sido electo con 81 diputados que habían votado por él, lo cual es menos de los 84 que se necesitaban en todo caso, pero que igual no cuadra, porque si por él votaron 81 y por Juan Guaidó votaron 100, las asambleas son al 10, 167, ¿no? Exacto. Números tampoco dan. No dan los números. Y en este caso, Luis Parra, electo de esta manera, ¿cuánto tiempo duraría en funciones? ¿Por cuánto tiempo duran las autoridades de las asambleas? ¿Un año? Un año. Hasta el 5 de enero del 2021. Bueno, pero bueno, esto ya a todas luces es algo que raya lo ilegal, y bueno, Víctor, ojalá que se pueda solucionar lo antes posible. ¿Sorprende que haya muchos países, entre otros la Argentina, que siempre se mantuvo bastante distante, que hayan tenido, no sé si conoces el comunicado de la Cancillería Argentina, donde repudia claramente el accionar de lo que ocurrió ayer? Ciertamente, no solamente Argentina, México también, en términos menos duros, pero México también levantó la voz, incluso el gobierno que todavía no ha terminado, de Uruguay, que eran gobiernos que siempre se han asumido de alguna manera cercanos o un poco más afines a la izquierda y demás, cerca de Nicolás Maduro, también emitieron un comunicado. Es decir, lo que pasó ayer cuando se ve que el Poder Ejecutivo de alguna manera copta el acceso de diputados a la Asamblea y va poniendo esas alcabales, esas preparativas para entrar a los diputados y para venir afectando finalmente el funcionamiento, pues es muy grave. Me parece que además, incluso a nivel de discurso político, es muy contradictorio porque el sadismo lleva tres años acusando a la oposición de mantener a la Asamblea Nacional en lo que llama desacato jurídico, por haber desobedecido unas órdenes del Tribunal Supremo, y llevan tres años asegurando que toda decisión tomada por la Asamblea Nacional es nula en la medida en que si es un desacato no puede ser válida su accionar. Sin embargo, ayer no solamente el chavismo vota, los 50 diputados, 50 diputados del chavismo votaron por Luis Parra, sino que además Nicolás Maduro tomó como válida la votación. Entonces el desacato, hasta ayer el desacato era un asunto, pero ya en la tarde de ayer cuando Nicolás Maduro dice hay un nuevo presidente que es Luis Parra y lo reconoce como tal, pues entonces el argumento del desacato queda como en el aire. Incluso en ese sentido hay como una interpretación jurídica cambiante. La verdad que sí. Víctor, bueno, ojalá que todo se vaya solucionando, que esto sea también un punto de inflexión en una Venezuela tan golpeada y que se recupere la institucionalidad que es lo que se pide, más allá de todo lo otro que también hay que recuperar. Muchas gracias por este contacto y hasta siempre. A ustedes. Era Víctor Amaya, periodista del diario San Juan.